Fue muerto ¿Los matas? Sí Mira, vaya de Gisler a tirar el pavo, ¿sabes? Hostia No tiene jola solo, simplemente no se lo ha pedido O sea, le he preguntado a Guachi Quieres que vayamos medio jungla para carrear y ya está Y paso, o sea, parecen los típicos tontos, Miguel Qué malo ¿Dónde coño voy yo ahora, Guachi? ¿A medio? Al speed, vete al speed ¿Al otro? Sí A mí me gusta hacer eso directo y ya está Puedes venir a la línea también, pero... Mala El speed me gusta La gente no sé qué han hecho, pero han tardado la vida Ehm... Sí por cankear la dúo, la verdad No, va a Santerly Voy Vaya ¿Qué hace? Uf ¡Dios! ¿Qué carajo hace el Hércules? Eh, pudo rotar a Neza, eh Está muerto ¡Dios! Lo que quita Mercurio in the jungle Pero estás activa la cosa esa para pegar más o delante Sí, sí, sí No está beats, by the way Esto sale, eh ¿Esto se hace? ¿A que son las alpías? Pensaba que era mejor algo Sí, sí, ala, ala ¿What? ¿Cómo he quitado tanto? Porque te has activado el 2, que te da Mumen speed y ataque speed ¿Qué? 2, Guachi En la G Pero eso no es el 2, tío Pero te da Mumen speed y ataque speed ¡Mira, mira, mira! Y eso es power Dale, dale ¿La gente no tira beats o qué? ¿A que tira beats? ¡Tira eso! Hombre El tío se llama step boy Va un paso por encima Eh... Son cosas nuevas, Reaver En vez de la... ¿Buena? ¿Le metes tú una hora? Hostia, me lo esquivo bien, eh Cabrón Nice En vez de la... En vez de los guards esos O sea, te los puedes comprar todavía Pero en vez de los guards... ¿Y esto qué? Estoy pegándole aquí al cacharro este En vez de los guards te puedes hacer un de esos, ¿sabes? Guard... Guard si me muero Bueno, tío A golpe se aprende la vida, tío ¡Dios! Deja de trolearme, tío Que no tengo paz ahora ¿No has podido? No Si estaba bien No me quería tirar la poti Si me iba a baquear puso después Me iba a baquear y te he reventado A ver, te la he echado, cabrón ¿A mí qué me cuentas? Que no, picha Que no quería gastármela Al final me la he gastado igual porque la he tenido que vender por tu culpa Pero bueno Pero es worth Sí, sí, tienes pintas ¿Me haces ahora el reto o qué? ¿Vas primero al blue? Eh, voy al blue, sí Uy Vamos a hacer el mid si quieres Quedan dos arpi Ah, no Pues no Ni eso Muy triste La verdad que tener dos O sea, me está aventando la cara de jugar de jungla Picha, tener dos speeds Para mi adicción al speed Es increíble ¡Oh! ¿Pero qué lo has hecho, pavo? ¡No! Liza, va pa'l verde, va pa'l verde Muy bien Está, 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 está ¿Tienes el 3? No, dos segundos ¡Ay, que está una torre! Guard, si me muero ¡Ay! Que no me muer... Ven hacia el mid, ven hacia el mid Uy Bien Nice No sé por qué coño quito tanto, en verdad, eh O sea, no lo entiendo Porque vas gordísimo Ya, pero... O sea, en la jungla igual ¿Sabes? Que esto dura 3 segundos, ¿no? El... sí No sé, tío Estaba quitado demasiado Yo guayo, man Muchas gracias, hermano Sí, o sea, a ver... Es que, bueno, yo qué sé Que ese Mercurio también, pero... Mercury pega mucho y con la... Con la G esa pega demasiado Muchas gracias, hermano Pero porque le da Moomenspeed Que era Moomenspeed Le da daño y le da attack speed Ya, ya, ya Que el attack speed es daño también Entonces es loquísimo con Mercury Lo que pasa es que la gente está jugando un poco de lado, ¿sabes? Te digo Bueno Y llegando a medio Ostia, de la... Como yo, mi stun, chaval A la cuenca La neza que lo que hay, Warchi ¿No te va a tirar el 3 o qué? Ah, me lo tira a mí Genial Buena ulti, Athena, tío Just in time, la verdad Increíble, ¿no? Increíble El Hércules puede no seguirme al speed, tío Con toda la roba de experiencia Tengo una idea Supongo que tendrás que presionar el Chrome también A la idea, a la idea A la idea, a la idea Pero es que se puede reventar la parte Ya, también quiero gankear a este en izquierda Pero es que no quiero gankear un Bamana que va a 0-1, tío Con... Un Golden Bow Bueno, reventado Coño hace que un Golden Bow, tío Te estoy haciendo red, by the way ¿Te sirve o no? Bueno, a ver Bueno, te lo traigo a medio Te lo he llevado a medio Te lo traigo a medio Soy mongolo, tío Se me ha olvidado que estaba pasando por una torre, piche El periodo de experiencia O sea, el oro, tío Increíble Increíble performance de Julio My bad, tío, my bad Se me ha olvidado Increíble Fíjate esto que vamos a gankear, tío Cooldown ya no es daño A ver, ¿qué ítem es este, gente? Cooldown ¿Qué ítem es este? Cooldown Cooldown es daño Warchi, no quiero gankear este pavo Está a nivel 6 y a mitad de vida Si fallo algo, va a morir Pues no ganques Sencillo Y para toda la familia Es que encima le estaba baiteando al otro Y creo que me sabe Pues nada, tío Me sabe, encima No sé, tiene un ward ahí Todo día Se quiere pausa, tío El bot Cuidado, eh, marquitos Mmm, que rabia Esta partida habrá que hacerse divine, tío Puedo hacer la proki No, la proki no Que no funciona Sí, sí, sí Lo que pasa es que la función es distinto Ven, ven De como pensaba Athena ¿Me das? ¿Mientras tú? El Hércules no da una, eh Cuidado, Warchi, cuida Shell Está bien, está bien Cuida el cherno ahí Oye, ese Ahí estará la nuba dentro Eh, no estoy seguro, creo No estoy seguro, eh O sea, yo lo he ignorado, pero No sé si está dentro, eh Me da a mí que no Yo creo que no, ¿no? No creo que sea tan yo la nuba Aunque bueno Podría ser, porque es step boy Ya sabes que le gusta La verdad es que no, eh Yo no entiendo, tío Por qué cojones No se ha puesto al lado Y luego ha tirado el uno, tío En vez de estar más... No sé No sé, tío Yo fallé al estón igual Porque ha cargado muy rápido el dash, tío Mucho más rápido que pensaba ¿Cómo se llama el ítem? Que tras curarte va más ligero ahora, dice Igual Pero picha, este está más perdido Que el barco de la Rogue, Warchi Y la gente metiendo rank, tío Y no saben ni cómo se llaman, tío Me cago en todo, tío Me los estoy a comer Ya, la verdad es que lo que Está mal Y está realmente mal Es no haberte mirado en nada No haberte metido ni una casual ¿Sabes? A mirar esas cosas es como... Bicha, o sea, si es que si eres... Si eres malo Está aquí, Warchi Aquí, sí Si eres malo... Por lo menos mírate las cosas, tío Porque si el Warchi y yo Nos metemos en un game Sin saber 100% todo Que no es el caso Mira ese Warchi No da nada, Warchi, tío Me voy a deprimir Estoy muy low, eh La ulti tampoco Está matando Voy a guardarme el Lash ¡Ja! ¡Ay! ¡Joder! He limpiado toda la wave, cabrón ¿Te va o no? No Mira el culo de Marquitos, tío Dios, me va a dar un colapso o algo, eh Dios Hay que relajarse, hay que relajarse, Julio Vamos al red Que están metiendo mucho farm, cabrón Pero... Voy a robarte un poquito ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? No, no, está farmeando mucho, tío Me has robado reds, cabrón No te he robado ¡Uno me la has metido en torre! Bueno Así sin querer Pero te he dado 3, 4 kills Que más quieren, ¿o no? No sé, tío ¿Quién me ha mandado? Si me lo he hecho yo solo ¿Me estás contando, pavo? Tú fuiste como él antes, cabrón No sabrá jugar Y por eso me tiré un año sin meter ranked, loco Si el problema no es que sepa jugar o sea malo Tú no tienes derecho a jugar Pero mírate algo, picha Claro Mírate algo Ranked es competitivo Entonces, cuando entras en competitivo Te obligan a jugar Conquest Casual Antes de meterte en Antes de dejarte jugar en Conquest Normal Claro, cabrón O sea, en Ranked Pero, ¿qué pasa? En el medio de mapa No te van a obligar a jugar Casuals Pero tú mismo tienes que ser consciente Y decir Bueno, si no la juego Que no importa Voy a mirarme un vídeo Que se O un Algo del map Warchi ha subido data, ¿eh? A ver, se ha mirado un videito de Warchi, tío Voy a derecha, ¿eh? ¿Vienes? No, ¿no? Vienen aquí a medio 2 Pues... voy Porque paso Se me ha muerto el Hércules ya A ver si nos tiran rápido las 10 Están aquí, ¿eh? Está yendo a la derecha, ¿eh? A derecha, a derecha, Ivaneza Sí que va a intentar cazar a este tío Voy a poner un Warchi aquí en la bol Está haciéndose algo Su verde Está en su verde Aquí hay una Athena Lo he robado Eso ¿Estás bien? Lo estás muy gordo a nivel 13, cabrón Estoy aquí, ¿eh? Me ha haciado, eh, me ha haciado Me tostun Ni coges que te notas, tío En serio, o sea... Me voy a morir, creo No, no, no creo Pero el Cherno, cuidado Por eso Vamos a agruparnos Para que lo puedas tener al instante Se ha quedado en medio Voy a... A matar a la Athena esta Que me ha venido a quedar una kill ¡Oh! ¿Lostuneo? Mírate Ahí está Cuidado, Cherno Me ha tirado ulti Me quedo aquí Voy en blink A ver si el Hércules da algo ¡Negativo! ¿Vale el 6 este hombre puede farmear? También te digo Dios Warchi, tío Me está siguiendo ese, eh Estoy viendo ¡Vale el 6, cabrón! ¡Farme algo! ¡Róbame una wave ni que sea! Escuchadme, tío O sea, es que... El problema es que si eres malo Y no tienes ni idea de la nueva season o lo que sea O sea, vas a ser 5 veces peor de lo que ya eres Y yo me meto sin tener ni puta idea Por lo menos he jugado al juego, ¿sabes? Ese es el caso Sí, pero vas a estar super perdido y será una mierda Igual que cuando empezamos Si es que es la realidad Si nosotros que somos jugando Pero al menos no sabemos jugar, ¿sabes? Empezamos y vas perdido Pero mira ese Hércules Que va a nivel 7, cabrón Eso de una persona que no sabe jugar, ¿sabes? No es que no se sepa el mapa Que no pasa nada, picha Todo el mundo tiene derecho a jugar Pero acaso Ay, no por nada Pero... No por nada La verdad Attack Vaya bombas Attack ¿Hola? Está en su red, eh Está en su red la Neza Va a ir para allá ahora con esta gente Ulti de Atena Y ulti de Cuchulain Dios, nefasto lo que estoy viendo Estoy yendo, eh Pero va a Neza también seguramente Es free, es free eso, eh Creo que tiene espectral el... El Cuchulain porque no le quita una mierda No, 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 no Ulti defensiva de Neza ¡Joder! Me han metido en la torre, Warchit, hijo Cuchulain sin ulti, Cuchulain sin ulti No puedo matarlo La red está farmeando al error, picha Pero eso es cuando otro equipo va como el culo, tío No cuando tiene un mergulio nivel 14 en el minuto 10, ¿sabes? ¿Qué pasa, combat? Sí, el crossplay lo han activado ya Si os toca gente consola Pues... O sea, que sepáis que os puede tocar gente consola Creo que se muere con la pasiva, sí Joder Hay que ir a gankear este nota, eh, Warchit A la derecha Sí Yo paso de ir porque tiene light seal Y críticos, que seguro que me los como todos Y los críticos también Bueno, voy a ir Pero porque salgo de mana A ver si le ca... Lo compro yo, tío Tengo que ir a los procs, tío Tengo dudas, tío ¿Debo ir a procs? Sorry ¿O polinomicon? ¿Qué será mejor? ¿Qué has dicho? Procs o polinomicon, tío ¿Qué coño es procs? Siguiendo, siguiendo, siguiendo ¿Lleva espectral ese o no? Ah, no Pues no le he quitado una mierda Fue muerto Joder ¿Los matas? Sí Ese también, mira, vaya de Gisler a tirar el pavo, ¿sabes? Hostia Aquí está un pearillo Fíjale, Hércules, tío Lo que me hace, Warchi Que no puede ser, eh, yo Ya Viste la vista, no Tío A ver, es lo que hay, tío No, ya, es lo que hay, ¿sabes? Es el primer día, es lo que hay Te he tirado medio Joder, que te jodas No estoy haciendo su mejor game de Hércules La verdad, podría haberse jugado una Atena como el otro Que es simplemente un pick de, pues, retrasado y ya está Eh, 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 eh Juegas un pick que sea fácil Fri Nugua, Fri Nugua ¿Matáis a alguien? Fri Nugua, Fri Nugua Está en el red, mira, te voy a robar a un red, bicho Para que veas Ay Bits Hay que gankear a la derecha, acuérdate No tiene Bits, o La ha matado una vez, lo sé, pero Mata a este, mata a este Tendrá ulti, digo yo, ¿no? Llego en breve el dash Ahí está ¡Tío, lo reviento pago a este tío! Nice Voy a la derecha, vale Entiendo yo Bueno, está intentando boxear este loco Eh, el Demon Blade, como lo ves, Warchi ¿Con Mercurio? Bien, bien, bien Pero yo me haría directamente al Bringer El de Bringer, ya No, sí, sí Estaba preguntando Está aquí a round, creo No sé si se da tiempo para quedar Mira a lo del cabrón Vaya loco Llego, tío Joder Voy a llorarme la gol, eh Oye, ¿se han puesto más tanky o qué lo que? Pues no lo sé No creo Lo que pasa es que aún no tienes el de Bringer acabado Joder, loco Medio año Oye, qué lo que con este low Dios Pero cuánto dura eso Está saliendo en medio, eh Hércules está muerto, ya Eh, yo no voy, yo no voy, yo no voy todavía Vamos a ver si ultea al menos para intentar sobrevivir Ahora sí voy Ahora sí voy a Warchi Vale, 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 peleamos esto ¿Se puede poner recto? He hecho mucho daño, eh ¿Vienes? Tira un par de bombas antes de morir Solo una, no me ha dado tiempo ¡Dios, están reventados! ¿Tú qué ha pasado? Ya, que estaba a mitad de vida y no he podido ultear porque... La peña se ha ido para la derecha Ya, ya, nos hemos metido muy... Me cago en todo, tío Mala mía, por eso No llegaba nadie por el otro lado Se me han girado todos a mí No sé si ultear aquí en medio Han llegado muy rápido igualmente estos cabrones Me ha dado... A ver, está muy low tú, ¿no? Este pavo, tío ¿Qué coño hace, tío? Y me mata, que tiene un Hydra, ¿o qué? Ah, no, el proc este del Architruis, tío ¿Te ha matado con el proc? Sí, tío Joder, me ha metido un huevo Me ha metido como ciento y pico Ya, ya, ya He pegado un montón El Hercules ahí chaseando al Kukulain Debería cargarse al final Hombre Espero Menos mal Yo, 600 de oro Qué asco que tenga bugueada la nuva, tío No le veo la vida, tío Igual puede blinquear dentro del pulpe la línea ¿Tú crees? Bueno, no sé, es que no sé si llegaba ahí a pegarle, tío Casi me iba a... Tendría que darle chasa con ulti desde línea Ni tamaya en el gameplay Está saliendo nefasto porque vamos a perder Esos son los peores de todos Nada Este se va a hacer dos pa' uno, creo Mátalo, Warchi, vete pa' derecha Se hace dos pa' uno Espérate, que ahora se hace el tres pa' uno Verás, 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 verás Mira, 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 mira Dios... Me he cagado, eh Ah, pues ya Eh, nuva Nuva está por ahí ¡Quita, gordo! Encima de no aportar me molestan, tío Un buen speed Esta es la derecha, eh Sí, 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 sí Toma, toma, toma Ha explotado Hay un cuchu, creo En el speed Se la ha hecho No tiene biso este Tiro ya la ulti No, 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 no Uh, vaya derrape, cabrón ¿Podemos cazarle? No, me va Ha salvado a su compi y ya está Cuida ahora con el cherno ulti o algo, eh Que va level 19, eh Hay que centrarse en él Uf No había ulti Vamos, vosotros, ¿dónde vas? No sé, igual está yendo a por el... A por el hércules Sí Tiene bis, tiene bis, tiene bis, tiene bis Joder ¿Vamos? Sí, pero es que no sé si tiene bis o no A ver Matar a esa vez Nice Vamos a matar... ¿Nua? La nuva que no tiene bis Cuidado, no las... No las es ¿Qué atrás? Estoy en el puto pozo Hermano, el Bamana me está bodybloqueando, Warchi, tío O sea, no hace nada el cabrón y me molesta encima, tío Ahí va, chasa una... A un nivel 13, tío Míralo, míralo ¡Ay, Dios! Y al support, ¿no? Encima O sea, no me tiro bis No me tiro bis porque estaba... Estaba bien Y me... y me bodybloquea, tío Voy a perder, tío ¡Qué nombre! Bloodforge, no, no voy a hacer Bloodforge Bueno, espérate, a ver ¿Qué me hago de último? Estaba pensando en... No, mala Bloodforge Da mucho power Estaba pensando... Ahora mismo da mucho power al Mercury Estaba pensando En el crítico de Anti-Heal ¿Cómo lo ves? Eh... no existe Crítico que ya no está, es verdad ¿Y qué olmeado? Pues puedes hacerte o el Windemon O... si quieres más crítico, pero que ya tienes 70 Una toxic no me va a hacer, tío Hazte el... y ya está El... el Bladed Boomerang O el Bloodforge Bloodforge, Bloodforge Hueso o penetración, ya tienes ¿Por qué se hace el speed, mi compa? ¿Se han hecho el piro o qué han hecho? El Agol Vamos a hacer piro Agol, piro, sí Parmea, parmea, que yo me la gozo a veces A ver, a darle rápido, ya está Mira, medio, maybe Ulti Echerno A ver, ¿dónde va? A la derecha está Es free, creo, eh Todo el mundo... Bueno, la Atena está llegando Pero no se están viendo en lo malo Ya, ya, ten cuidado, ten cuidado, sí La tía pilla bastante la Atena, eh Va con solo resistencia física y un híbrido ¡No! ¡Ah, tío! Se me ha tirado solo eso Perdón, marchi, me tengo que ir Mientras que me ulté la nuva Tenía el 3-Kaceado de antes y se me ha tirado solo, tío Menos mal que... Menos mal que tenía... Menos mal que tenía DR la Atena, tío Si no me muero, ¿eh? Y poco me gusta ¿Qué tienes? 2-1 Ulti Cuidado No tengo bis La función de Kuchulain va a ser tocarme la punta a la picha, ¿verdad? Hermano, ¿el Bamana qué está haciendo Warchi, tío? Morirse, probablemente Hay que defender el Fire, por si acaso Están, están... No tengo bis, tío No tengo ulti Vaiteo, vaiteo ¿No está por el lado? Me han muerto que la hostia, tío Joder, quería ayudarte, tío Estamos bien, ¿eh? Nice A ver si me atras puta Atena, que es muy molesta, tío Cerno a uno de vida Estoy matando a los bots Me han cargado otro Cerno se lo cargan, creo Se está muy tocado, se han cargado al Cerno ¿Podemos ir a por él? Cuidado que te pueden matar de un fin Aquí detrás de un muro Ha saltado ya, ¿eh? Te pago, ¿qué es lo que es, tío? ¡Oh! ¡Fire, fire, fire! Voy a girarme con esto Creo que no salen 37 Podemos hacer el fire rápido Voy, voy Vente, vente, vente Voy, coño, porque no tenía vida, tío Hacer Lifestyle aquí Nice, nice No llega el Cerno, no llega nadie Darle duro ¡Lol! No le puedo tirar el uno al fire Actúa como una hitbox de torre, ¿sabes? Bueno, pero como el de antes Tienes que pegarle como el lateral, ¿sabes? Ya, pero es que pensaba que era normal Pero he intentado vacilar también a través y no Ya te he visto ya ¿Va, tío, no? No, va a los otros, va a los otros Sin relic, ¿no? Sin relic Sí, sí, está jodido, está jodido, ¿eh? He gastado el dash, ¿eh? Para ir a medio ¿Está aquí el Cerno? Oh... Joder, tío, no le he dado Ha gastado el dash, está uno de vida, ¿eh? Vaya peruanada, he tirado O sea, he tirado una ulti horrible, barch Ya te he visto que te has chocado Pero bueno, es que las esquinas de este mapa Son un poco yolo, ¿eh? Pensaba que me podría colar por ahí en medio, tío ¡No más pulling punches! Oyo, el blink del Baman Siempre ha pasado eso, no, vale Yo tengo que pillar Un poco más de farm y subir al 20 ya Haceme la gold De hecho, me cago un dios Oye, ¿esto no eran ante unas RPs normales? Estas de aquí Sí, pero evolucionan a oracles Ah... Ah, derecha, ¿no? ¿o qué? ¿O tienes que vaquear? Tienes que vaquear Tan por el starter Pero ahora vamos derechas Crítico de anti-heating es el glifo No... Uno mete el low y el otro es un malice Y los míos no van muy rápido, tío Sí, suben la velocidad con minutos Va rapidísimo, la verdad es que cuesta de pillarlos y todo, ¿eh? Pueden divear, puto Baman, tío Bueno, con la build... Es que acá está el blink ya Con la build que ya va a divear lo que yo sé Cuidado a Vanessa Me quita demasiado el cuchillain con un puto básico de mierda Me quita como 500, tío Literal, me quita 500, hermano El puto proc de mierda Joder, tío Vaya A uno de vida está el balanc, ¿eh? El otro también Vaya Eji más... Más rico, chaval Lo tienes a la derecha, ¿eh? Al otro pavo Estoy baiteando para que no... No tiene ulti la Neza Nice Cuidado, ¿eh? Estás tranqui, estás tranqui, ¿eh? A ver, está mejor No tiene ulti el pavo ese Buen daño Bueno, no sé nada, ok No vayas a la shag, ¿eh? Que te veo A ese sí, a ese sí, Warchi Se te muere el carry Tienes un tonto detrás Salgo yo ya, ¿eh? Ok Si te das a medio, le puedo ultear A medio ¿Te sigue? No Vale, por dios ¿Le cancelo? Estoy llegando Buena Pues... Uff... Me hago... Speed... Full Blowforge... Ah, no, ya tengo Blowforge ¿Le han quitado el precio al Blowforge o qué? Y le bajaron 2600, creo que vale o así No sé, es muy barato Para asertar queda Uff... Está siendo duro esto, eh, tío Me cago en la hostia Ya... El Fire sale... Te informo de que me lo puedo solear, supongo Y... El Fire sale y ya ¿Cuánto le queda? Nada, 8 segundos F*** Acaba de salir... Voy a matar a Nugua Tienes que pillar la bomba, eh Cuidado con la rotación de cherno, por eso, eh Si Ahí va ¿Vues ir? Si Me ha deseado doble, eh Se pira Muchas gracias, Nia, por el sub de regalo, tío No tenía ulti yo, tío ¿Dónde he tirado la ulti? Ah, para el Cuchulain Le están dando... Le están dando, eh Le están dando, eh ¿Qué dices? Ah, no, el Athena solo Ah, no, y el cherno Cuidado, eh, que está Athena ahí Hoy ya no está, casi Oye, ¿y te mueres? ¿Te muere con el fuego? Bueno ¿Le siguen dando o qué? No creo Sí, sí Ah, no, no, no Vale Han cancelado, vale Tío, eh, Hércules Puedes tirar el uno, tío Sin darse el cherno, sin darse el cherno, che Buena Penta, penta, penta Nooo Da igual, da igual Coge la bomba Coge la bomba Yo la bomba no la voy a coger nunca más Me banean Muy bien Yo la bomba no la toco Me la cojo a otro Creo que se la puede coger el que hace el lag y todo lo así encima, eh Por paso Pues bien, este va a meter un básico No, no, es que Eh, o sea, os parece de coña, pero Que los de Hyrule son así, el Final Gate Se tira un tuit de eso en plan Hay una bomba en el mapa Han buffado al Julio, no sé qué Pero si la hago yo, chaval Este pavo no ha aprendido nada de lo que ha pasado No sé qué Míralo, se está riendo de... De no sé quién Es así, es así, eh Es así Yo paso, yo paso Yo paso Lo han hecho por ti No tiene pinta, pero La verdad que soy bastante bebé, bicho ¿En serio puso ese Final Gate? Sí Eh, ulteo, ¿no? Como veas Fenix está un hit ¿Puedes matar a Fenix? Sí Se han cargado el cherno Joder, le da un puto crítico de 800 Y no se muere, tío No sé cuánta vida le queda a ese pavo ¿Te llevas con Final Gate? Sí, no tengo ningún problema, pero no Que no me... Que no me echen a mí las culpas Por los tuits que poner, no Yo te lo digo, oye Hombre, no te van a decir nada, pero Que la cosa es que... Sí, es eso Lo que dices tú, que uno puede reírse, otro no Entonces, claro, ¿dónde está la cosa, no? Claro Si me río yo, es... Eh... Es ban Si se ríe otro, pues jaja Que me da igual, ¿sabes? Que es... O sea, literalmente es un meme, tío Como... Que me hayan permaneado por eso, ¿sabes? Si por eso la peña se... Se descojona, tío Pero... Eh... Que no... Yo no voy a decir nada de eso, ¿sabes? Yo no le voy a reír la gracia a nadie Ni nada de eso ¿Chillen, no? Por cierto No tengo bombas, tío Me solea, tío Ha tirado a Aegis a alguien Fultea Ok, estoy muerto Nice, dude Y contra dos, tío ¡Ah! Bueno, Nice a finish Attack the Titan, va Bien, joder, venga Si, bueno Haciendo cosillas ¿El Titan va a pegar en área? No sé, no que yo sepa Joder, acabo de ver como mata a todos los minions Creo que sí que pega en área, eh Si, sí que pega en área Bueno, menos mal Porque la verdad que el Titan daba puta vergüenza, la verdad Ya, la verdad que sí O sea, le venía una wave de minions y perdía, ¿sabes? Como le diera suficiente tiempo Joder Huge gameplay, la verdad Bueno, una más y nos vamos, ok, Warchip Va O dos Bueno, dos Si la partida dura diez minutos Joder, cómo me gusta Agni, tío, eh Te lo digo Es puro god Julio, te voy a matar a su, no, gracias Es lo que digo de la situación Que es mejor que venga yo medio incluso que jungla Porque jungla llega a un punto Que no puede el solo carrear realmente No, el medio es más importante O sea, en early es más importante el jungla, pero Exacto, en early es más importante Pero late, tío, mira el daño que he hecho, eh Mira lo que he hecho yo el late, si no he hecho nada Y también customers Te robo en la mitad Rápido Corregión